Ante la reactivación a partir de esta semana de las industrias con actividades esenciales en el estado, entre ellas las del sector automotriz y de la construcción, el ISTE en Tlaxcala emitió una serie de recomendaciones para que la población en general no relaje las medidas preventivas de higiene y salud ante el COVID-19. Así lo explicó el responsable del área de medicina preventiva, Rubén Hernández. Hay que tener bien presente que no se ha levantado la contingencia, seguimos nosotros en una etapa crítica y por lo tanto las medidas de seguridad personal no deben relajarse. La higiene de manos, con lo que hemos estado insistiendo desde hace varios meses, el no tocarnos la cara, el estornudar o toser de etiqueta, que ya va a haber más circulación de personas en la calle, que es el uso de un cubrebocas o incluso el uso de otro medio de barrera, como pueden ser lentes, como puede ser una careta. Recalcó que en el transporte público las personas deben fortalecer las medidas de higiene. El hecho de manipular monedas, de manipular billetes, pues va a implicar que tengamos contacto de persona a persona y a través de algún tipo de superficie generar algún tipo de contaminación. Entonces, el uso del alcohol gel va a ser una medida que tendremos que estar adoptando con mucha mayor frecuencia. El uso del cubrebocas, el uso de la careta. No podemos regresar a lo que estábamos acostumbrados antes. Rubén Hernández señaló que al regresar a casa debemos adoptar las siguientes acciones preventivas. Es algo que recomendamos al llegar a casa, pues es el hecho de preferencia de retirarnos toda nuestra ropa con la que llegamos de calle, tener una moda para podernos cambiar y previo a colocarnos la ropa limpia que podemos tener nosotros en casa cuando regresamos de la calle, sanitizarnos. ¿Cómo nos podemos sanitizar? Puede ser a través de una solución alcoholada, que no es otra cosa más que en 100 mililitros de agua, colocarle 30 mililitros de alcohol, rociarla por todo nuestro cuerpo, nos retiramos la ropa, nos la volvemos a rociar, colocamos la ropa limpia y entonces podemos entrar a casa. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.